bienvenido a una nueva cápsula libertaria del podcast libertario el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento y en esta cápsula libertaria hablaremos de una idea de la libertad y cómo aplicarla en tu vida y hoy vamos a aprender qué significa el valor es subjetivo como siempre estamos aquí verb el amcap y estoico y yo jc el minarquista y objetivista si es tu primera vez aquí dale seguir en spotify y suscríbete en apple podcast ibox o youtube y síguenos en instagram como podcast libertario entonces que nos trae hoy fair ok el día de hoy vamos a hablar de el valor de las cosas y no vamos a hablar de el precio que uno paga en dinero sino en qué tanta satisfacción o felicidad te brinda obtener ese objeto servicio o experiencia para tu vida de nuevo el verdadero valor no es algo monetario es la satisfacción de los deseos de una persona y eso es lo que vamos entonces a hablar hoy y a eso nos referimos cuando decimos que el valor es subjetivo entonces empezando pues sería de valor para quién entonces cuando hablamos de subjetivo no necesariamente al menos yo no me refiero directamente a que sea algo puramente emocional pero sí que está sujeto o es dependiente de la persona que hace su juicio sobre el valor de las cosas entonces de nuevo olvidando el dinero en sí porque el dinero al final es solamente el medio de intercambio que usamos para adquirir las cosas de valor de no sean estas bienes servicios o lo que sea lo importante es que estos bienes y servicios nos proveen experiencias que nos hacen sentir satisfacción y es esa satisfacción la que cada quien valora de manera distinta entonces va a depender mucho de la persona que lo esté experimentando distintas personas en distintos lugares van a tener distintos deseos distintas personalidades todo eso varía los humanos son muy diferentes y es eso lo que va a ayudar a influenciar y determinar el valor subjetivo a cada uno por lo menos yo pienso o lo que siempre digamos que reflexionado sobre el tema es de que el valor es subjetivo y es algo que digamos que aprendí recientemente a ponerlo en palabras no que este valor es subjetivo y eso lo que nos da a entender es que esos bienes o productos o servicios que están allá afuera no es intercambian en libertad son cosas digamos que útiles porque tienen esa propiedad de satisfacer mis necesidades y deseos no entonces como tú dices la valoración al final del día es subjetiva y va a variar de persona a persona por eso lo más importante esa y es la clave esa pregunta de valor para quién o sea que ese bien físico tiene diferentes valores para diferentes personas o sea que lo que digamos que la utilidad que a mí me gusta intercambiar por felicidad la felicidad es subjetiva es individual situacional y marginal o sea que no no puedes consumir algo de forma colectiva incluso digamos que si estás en una habitación y el aire acondicionado está muy frío puede que existan personas que lo vean de una manera diferente y digan a mí sí me gusta que el lugar esté frío y otros que digan no no me gusta que esté muy frío ya hasta la temperatura la valoramos de una forma distinta incluso si vas a un partido de fútbol pues puedes decirte que todos disfrutamos del partido de fútbol y todo pero hay gente que tiene un equipo y otra gente que está en contra de otro equipo así que el mismo partido de fútbol también tiene un valor subjetivo porque si gana tu equipo tú lo disfrutaste más pero si pierde no a lo mejor no lo disfrutaste mucho y vas a querer que te devuelvan tu dinero incluso eso es como el punto principal que me gustaría que cada uno de los que nos escucha se lleven de este episodio como pueden ver y son ejemplos del diario vivir son estas valoraciones subjetivas diferentes de cada uno las razones por las que siempre hay argumentos sobre qué es mejor qué es peor qué es bueno qué es malo para consumir entonces más ejemplos digamos qué es mejor una consola de videojuegos o una colección de libros no son lo mismo ambas te proveen entretenimiento y satisfacción la cosa es cuál de esas es superior pues si le preguntas tal vez a un niño que le gusta mucho los videojuegos o incluso un adulto que sea un adepto de ese tipo de cosas obviamente te va a decir que los videojuegos pero si le preguntas eso a una persona que le gusta leer o que le gusta escribir o en general coleccionar libros pues de nuevo ya sabemos que su respuesta va a ser diferente el objetivo la meta final se podría decir que es la misma están buscando una forma de entretenimiento y de brindar satisfacción pero solucionan o llenan ese ese cometido de manera diferente porque sus valoraciones son diferentes y de nuevo eso dependerá de la persona que interactúa con esas cosas y aún dentro de ello son tantas las diferencias que si seguimos con el ejemplo de los libros pues sería entonces ok te gustan los libros por ejemplo acá jc y a mí nos gusta leer pero la cosa es que nos gusta leer a cada uno hay personas que prefieren libros científicos antes que novelas hay personas que prefieren novelas antes que libros científicos y si nos vamos por las novelas hay personas que dirán yo prefiero las novelas románticas y después por ejemplo yo personalmente prefiero las cosas de ciencia ficción entonces vemos que siempre hay diferenciación aún cuando uno pensaría en las cosas son lo mismo porque sigue siendo un libro sigue siendo la novela pues siempre hay alguna variación y aún si ambos podemos decidirnos en que nos gusta un mismo libro es muy probable que todavía digamos como hacemos en los de estas libros cada uno agarra un capítulo diferente que le llamó más la atención lo valoramos de manera diferente aún dentro del mismo libro entonces sigue siendo el ejemplo de que es totalmente subjetivo distintas personas distintas personalidades distintos objetivos distintos valores pues distinta valoración subjetiva hacia las cosas que nos rodean bueno y yo quería hacer digamos que un una anotación acotación disclaimer de que el trabajo no crea valor es lo que siempre hemos repetido y que tenemos que repetir porque para evitar confusiones el trabajo en combinación con los demás factores de producción lo que crea es productos y servicios pero el valor de ese producto servicio depende de su utilidad como yo dije me gusta intercambiarlo es con felicidad cuánta felicidad te da ese producto servicio la utilidad como yo digo la felicidad depende de la valoración individual subjetiva el empleo por el empleo no tiene sentido al final en la economía sino que lo que importa es la creación de valor para que sea útil un producto tiene que crear esos beneficios no para que yo lo quiera consumir el valor de un bien va a existir independientemente de todo ese esfuerzo que hicieron para producirlo todo el mundo por ejemplo quisiera tener un ferrari porque bueno es escaso es muy rápido y es una preciosidad pero hay otros que prefieren un auto más seguro cómodo y con mucho espacio para transportar a su familia no que es decir que todos queremos transportarnos de un punto a a un punto b en el menor tiempo posible pero no todos queremos ir montados en un fórmula 1 por las calles destruidas de tu país al elegir tu auto ahí te estás te estás demostrando tú mismo de que el valor es subjetivo incluso en un ejemplo con nosotros nos gusta las computadoras y somos productivos a la computadora en la computadora yo estudio leo produzco el podcast libertario edito me entretengo veo películas hago todo ahí pero para mí windows no sirve para mí me gusta más yo tengo una macbook y me gusta más el ecosistema de mac porque soy más minimalista y más sencillo y no me gusta tener tantas cosas en la computadora pero obviamente hay otra persona que si le gusta la computadora y es productivo con ella también pero si quiere tener control sobre todo quiere instalar aquí desinstalar allá hacer esto necesitas algunos programas diferentes para producir o hacer otras cosas pero yo me quedo simplemente con la mía porque funciona y he tenido la otra computadora windows pero no le encontré valor a su sistema operativo me causó muchísimos problemas así que ahora no lo utilizo y me quedo con el que yo le encuentro valor así que incluso aunque digas me gustan las computadoras ya ahí vemos una distinción no claro y hay eso también ejemplo de es la razón por la que no quería meter o no quisiera meter el tema del precio porque el precio no está preestablecido los precios se deciden por una valoración subjetiva y siguiendo lo que jc mencionó de que el trabajo no crea valor por sí solo es que simplemente no lo hace esa es la teoría que muchos surtitos con el marxismo quisieran apoyar pero la realidad no podría ser más diferente si yo me la paso todo el día acabando un hueco en un pedazo de tierra qué valor tiene eso a mí me hace feliz hacer eso digamos que no entonces cuál es la satisfacción que eso le brinda tal vez a otra persona quién me va a pagar por haber hecho eso quién quiere un gran hueco cavado en su patio trasero con qué propósito si me dijeran para crear una piscina bueno entonces ahí está pero valorarías la piscina otro ejemplo podría ser si me pongo a apilar ramitas o basura eso qué valor tiene nadie quiere eso bueno podría estar equivocado de nuevo la valoración es subjetiva así que tal vez hay alguien por ahí de nuevo esa es la cosa tal vez hay alguien que quiera el montón de basura pero si esas basuras están en tu patio y tú quieres tu patio limpio el hecho de que necesites limpiarlo ya ahí crea valor porque si viene alguien y te ofrece un servicio de limpieza entonces tú le encuentras valor al servicio creo que aquí es justamente donde entraría perfecto el dicho de que la basura de uno es el tesoro de otro y wow no lo tenía pensado para este episodio eso me acaba de llegar a la mente que bien que lo recordé es exactamente por eso que uno lo dice la basura de uno es el tesoro de otro tal vez para ti algo no tenga valor pero para otra persona es algo totalmente invaluable con lo que tal vez ni siquiera se podría imaginar vivir sin eso digo mira lo último que voy a decir y aquí ya me voy a quedar callado para poder que cerramos este episodio que llevamos 11 minutos es lo siguiente tú quieres saber quién es el mayor valorado o la persona que sí demuestra que el valor es subjetivo un ladrón un mísero ladrón porque tú acumulaste un montón de cosas en tu casa pero el ladrón que se te mete él solamente va a ir a buscar las cosas que tienen valor él va a ir por el oro por las joyas que tú tienes o tal vez a tratar de llevarse tu televisión de 50 pulgadas porque eso es lo que él valora y lo que él piensa que la gente va a valorar cuando lo lleva al mercado negro para venderlo no pero por más que tú tenías tus funcos de muñequitos de star wars o muñequitos de esos tal vez el ladrón no le importaba tú lo valorabas los tus muñequitos de star wars pero el ladrón no el ladrón va a ir a buscar lo que él considera que sí tiene valor así que un mísero ladrón te demuestra de que el valor es subjetivo definitivamente y bueno ya para ir cerrando de no olvidando lo del dinero en otro episodio hablaremos de la fijación de precios pero va muy arraigado de este tema de la valoración subjetiva es un constante proceso de negociación en la que uno dice sabes que para mí eso que me estás vendiendo vale 5 tú me lo quieres vender en 10 yo no creo que eso valga 10 entonces los precios son un reflejo de nuestra valoración subjetiva como individuos diferentes es eso lo que da valor a las cosas tal vez si te gusta acumular basura tal vez para ti esos muñequitos valen más que el oro es más hay personas que coleccionan esos muñequitos y no tienen nada de oro ni nada de plata después estamos acá jc y yo que si nos gustan ese tipo de cosas es muy diferente no hay forma de determinar qué es lo que cada persona va a querer es muy difícil porque es totalmente subjetivo a la personalidad y realidad de cada individuo listo entonces bueno gracias por escuchar la cápsula libertaria del podcast libertario por último comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda tenemos una cultura por salvar ok también recuerda que valorar las cosas depende de ti y es totalmente gratuito negociarlas pero siempre puedes contar con el estado para ponerte obstáculos y limitarte nos escuchamos en la próxima no Gracias por ver el video.